¡Suscríbete al canal! 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 C'mon Ahí crecieron un poco Ivory was looking for me No, todavía no han crecido Water plant Water plant ¿De dónde cae el agua? Entonces... ¿Aca? Alalala Oh, ahora están, ahora Oh, qué feo Antes no estaban, así que estaba buleado el juego Nice, I got bunch of power for them Ah, ya Tengo... Oh, oh, no me siguen Icepearls Lumpet Pearls Pero ya tenía pearls Creo que les vi semillas Whatever... No, déjate de seguirme Aléjense de mí I see you were able to turn those little... I see you were able to turn those little... I see you were able to turn those little... Oh, lagazos Frame rate Eh, peleas, por fin Oh, shit Rocker iceberg Oh, fuck you Eso fue fácil Tienen Water plants Ya, las water plants Todo lo que son perlas Son munición Ah no, que HD Wow, what? ¿Qué fue eso? En todo caso Esta calidad no va a ser la... La... Final Ahí lo dice el alfa Y... Y con alfa ya tienen esto Me recuerda al Battlefield 4 Con su alfa Que funcionaba tan bien Bien Bueno, por ahora la demo está en inglés Así que... Hay que cachar... Oh, fuck Hay que cachar inglés Ah, de... Ah, de... De verdad hay que estar en las sombras Así de caluroso está O sea, un poco lineal Eso, eso me tinca Oh, qué onda el cielo Ah, 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 ah No, 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 no Oh, fuck Uuuuud Jejeje Y ahora me voy a matar ¿No? Guardian Force Cientos attendance ¿Es como magia negra? No, eso es lo malo, a eso le falta descripciones a los ataques Healing Te voy a matar A mi el estilo de RPG que me gusta es el de Chrorotriger. No voy a saber mejor planeación de estrategias que un Chrorotriger. Hay que usar las especiales. Las pets son las únicas que van a ser especiales. Todavía no encuentro ninguna armadura. Aunque dudo que sirva de eso. Supongo que lo active. Hizo el movimiento de mano. Ahora supongo que si. Soy tan inteligente. Esto es como lo que había allá. Oh, of course. Of course, of course. Sorry. Ya continuamos. Estoy en la tumba aquí. Oh. 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 Miú. Miú. Soy frío. Bien. Miú. Miú. Miú... Miú. Miú. Miúpanos. Miúpanos. No comienzanos. Sí. Miúpanos. Con razón Subí de nuevo de nivel Oh no, pero un cofre No, un cofre Un cofre, oh Wow Oh, y el, what ¿Quién es este, porra? ¡Ajoy! Gracias por darme el cañón de brotes El cañón ha sido una gran ayuda ¿Quién es él? Mi hermano Mellizó Se fue, bla Nunca volvió Nunca volvió ¿Los dos se llaman Pantor? Ah, ¿qué dijo? Ah, ¿qué dijo? Ah, no Activa Si, que la puerta No, 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 no No, no, no ¡Claco! Hay que empezar el tiro con Con la otra habilidad Y ward forces Fuck, no puedo hacer ward forces ¿Por qué no fue eso? ¡Fire! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ward force! ¡Aaah! 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 ¡Cactus! No sé que le hace daño Sí, es cactus ¡Aaah! 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 Parece que tengo que recoger eso ¡Aaah! 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 Fulpech Ah, ahí está Airlock Bueno, eso Ojalá que el juego Mejore Miren, Xbox One Ni siquiera Ah, bueno, y para Mac y Linux Va a salir para todo, menos para portables Ojalá que mejore el juego Que mejore el sistema de combate Algunos detalles Ambientales No sé, cosas así Pero, entretenido Si se lo prestara a un A un primo chico Les gustaría mucho Bueno, si tuviera en español En realidad, pero, detalles Bueno, eso Para hacer la corta, gracias por ver Espero que les haya gustado el juego Lo pueden ver, para jugarlo, para probarlo Va a salir para Steam Y eso No, buenos días, buenas tardes Bueno, no se, que duerman Eh, eso Chao Allen ¡Ah! ¡Suscríbete!